Sí, totalmente dicho. ¿Y el minuto de silencio? En primer lugar, sí, pero tenemos que empezar con el orden del día, que es que el minuto de silencio está dentro del orden del día. Y una vez más, tenemos que comentar nuevamente otra nueva víctima por la violencia de género, por la violencia machista. Sucedió el 27 de febrero en Sevilla, así que por favor vamos a ponernos de pie. Gracias. Gracias. Y que descanse en paz. Vamos ya en primer lugar con la aprobación del acta de la sesión anterior. Grupo Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Más Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Pasamos al siguiente punto. Buenas tardes. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto con la siguiente relación. que por parte de la Junta Municipal, o si no fuera de su competencia, por el área correspondiente al Ayuntamiento de Madrid, se establece la viabilidad y conveniencia de establecer medidas que disminuyan la velocidad de los vehículos que circulan en la curva que supone la confluencia en las calles San Nazario y Clara del Rey, especialmente en relación con el paso de peatones que cruza la calle Clara del Rey a la altura del número 79. Tal y como nos acordaban en la Junta de Portavoces, pasamos al orden de votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Pasamos al siguiente punto. Punto tercero. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox en la siguiente relación. Que desde esta Junta Municipal de Distrito se existe al órgano o órgano competente en la materia, bien de la Junta o bien del área correspondiente, para que se realice un estudio sobre la posibilidad de realizar el cubrimiento de toda aquella instalación deportiva municipal del Distrito del Aire Libre y si procediera a la realización de la ejecución de la acción propuesta para permitir el mayor uso de aquellas frente a las inclemencias del tiempo. Tampoco tiene debate, así que pasamos a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Mal Madrid. A favor. Y Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Punto cuarto. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox con la siguiente relación. Que desde esta Junta Municipal de Distrito se existe al órgano o órgano competente en la materia, bien de la Junta o bien del área correspondiente, para que se realice un estudio sobre la posibilidad de incrementar la iluminación del parque de Berlín y si procediera la ejecución de dicha actuación. Pasamos también a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Mal Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Punto quinto. Proposición que presenta el Grupo Municipal Vox con la siguiente relación. Que desde esta Junta Municipal de Distrito se instale órgano o órgano competente en la materia, bien de la Junta o bien del área correspondiente, para que se realice el estudio sobre la dotación de una iluminación propia mediante luces LED de las señales horizontales de tráfico denominadas pasos de cebras en el distrito y se procediera a la ejecución de dicha actuación para dotar aquellas de una mejor iluminación nocturna. Pasamos también a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal de Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Punto sexto. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid con la siguiente relación. El Grupo Municipal Más Madrid, tras reunirse y escuchar a las vecinas del barrio Castilla, propone previo estudio técnico que la Junta del Distrito realice, o en su caso, instalaría a realizar las medidas necesarias para reducir la velocidad del tránsito rodado en los puntos Paseo de la Castellana número 296, Conde de Torralba número 15 y Conde de Torralba número 6, así como instalar un paso de cebra que facilite el acceso a la parada de autobús número 10.550 desde el número 259 del Paseo de la Castellana. Pasamos también a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Más Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Punto séptimo. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid con la siguiente relación. Este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de María Goiri. Son muchas las instituciones que están participando en esta conmemoración, Ministerio de Cultura y Deporte, Comunidad de Madrid, Ateneo, por citar algunas. El Grupo Municipal Más Madrid propone que el parque delimitado por las calles Corazón de María, Luis de Salazar y Padre Claret se denomine Parque María Goiri, con el mismo reconocimiento a esta ilustre vecina de San Martín. Pasamos también a la votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Más Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Y Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aproba. Punto octavo. Proposición que presenta el Consejo de Proximidad de San Martín con la siguiente relación. ¿Está el ayuntamiento y el área competente para la convocatoria de un concurso de ideas para la mejora del auditorio del parque de Adelín y su entorno? Pues, a ver, en primer lugar, bueno, esta es una proposición del Consejo de Proximidad, como ha dicho la secretaria, funciona de la siguiente manera. Va a dar lectura, nos va a dar lectura de la proposición desde el Consejo de Proximidad, ¿no? ¿No la van a exponer? Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, pues, entonces, desgraciadamente no ha venido el consejero de proximidad para exponer la proposición. No sé si Ángel quiere... Sí, sí. ¿Sí? Sí, quiero. Ángel, ¿queréis hacer tú una presentación a la proposición para que la podamos estudiar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene? Igual. Cuatro minutos. Bueno, Ángel, tienes cuatro minutos. Posteriormente, para que lo sepáis, o podamos pasar directamente al turno de debate, o también podéis hacer alguna pequeña intervención, si así lo consideráis. Cuando quieras, Ángel. Bueno, buenas tardes. Esta propuesta es recogerle la opinión de muchos vecinos, sobre todo los de aquel entorno, que se quejaban constantemente de cuando había una actuación en el Parque Berlín, en vez de ser con las debidas sonoridades, lo que produce ese auditorio son verdaderos ruidos. Entonces, creemos que, tal y como está concebido ese auditorio, deja bastante que desear en cuanto a sonoridad. Entonces, lo que pretendemos y lo que pedimos es que sea no, que se demuela ese auditorio y que se haga un parque nuevo. También, todo ese entorno desentona totalmente con el resto del parque, e inclusive está concebido de una manera un poco aleatoria. Si va como ejemplo, hay un acotamiento para la petanca, que jamás se ha utilizado, cuando además la gente que va constantemente a jugar a la petanca, utiliza otras zonas del parque. Además, tal y como se está concibiendo por diversos aspectos el distrito de San Martín, que va a ser un punto de referencia no solo de Madrid, sino del resto de España, creemos que el Parque de Berlín merece un auditorio que además sea de multiuso. Porque prácticamente, quitando cuando hay fiestas o alguna cosa, el resto del auditorio está prácticamente sin usar. Entonces, creemos que San Martín merece un buen auditorio que sea de multiuso y para uso y disfruto constantemente del público. Por eso pedimos a todos los grupos políticos que apoyen esta iniciativa, que es de los vecinos, canalizado por la Mesa de Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Por nuestra parte no nos parece muy bien, además creo que es una actuación muy necesaria. Y no sé si por parte de los grupos alguien quiere hacer alguna intervención. Bueno, pues pasamos a votación. Grupo Municipal Mixto. A favor. Grupo Municipal Vox. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal Más Madrid. A favor. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal del Partido Popular. A favor. Aprobada. Muchas gracias en nombre de todos los vecinos. A vosotros, Ángel. Nos tenemos que poner de acuerdo en a ver en cómo hacemos el proceso de presentación de ideas y demás, ¿vale? Pero eso ya lo hablamos entero de nosotros. Gracias. Seguimos ahora con las preguntas. Punto 9. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto con la siguiente redacción. ¿Qué actividades se van a realizar en el distrito para conmemorar el día del libro? ¿Podrán las librerías poner mesas fuera, libres de pago de las tasas de ocupación del espacio público mientras duren las actividades relacionadas con el día del libro? ¿Quién va a realizar la pregunta? ¿Quién? Carlos, cuando quieras. Sí, la voy por formular. Gracias. Vale, Carlos. Pues dame un segundito que voy a buscar la pregunta en cuestión para poderte dar lectura de las actividades que vamos a hacer. Aunque sí que te adelanto que a la pregunta que efectúas sobre si van a estar exentos de pagar las tasas por la ocupación de la vía pública, sí van a estar exentos. Van a poder poner las mesas en la fachada de su librería y no van a tener que pagar por ello. Y ahora, en lo que se refiere a la propia programación cultural, realizamos la sexta edición de la fiesta de libros. Se desarrollará en los días 21, 22 y 23 en el Parque de Berlín, en horario de 10 a 3 y luego por las tardes de 5 a 9. Como todos los años en la organización de las fiestas han participado los libreros con comercio en el distrito y también instituciones culturales que tienen mucho prestigio aquí en Chamartín, como puede ser el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Residencia de Estudiantes o la Fundación Menéndez Vidal. Este año girará en torno a Lorea Fuertes y a la generación de poetas del 50. Repetimos también una actividad que está teniendo muchísimo interés en las últimas ediciones, que es la lectura de poesía, que hacemos las enmeralizaciones del estante del Muro de Berlín por la noche, el sábado 23 de abril, y que si queréis venir estáis invitados. Y también hagan, como siempre, conferencias y además también estarán las casetas de los libreros en las que podemos comprar los libreros también a un precio especial. Cuando quieras, Carlos. Gracias. Bueno, yo ya esperaba la respuesta de que se volviera a realizar la fiesta del libro por año más. La verdad que nos alegramos que se repita esta celebración cultural, que envuelve actividades, sobre todo, enfocadas a los más pequeños, como los cuentacuentos en otros años, los talleres o la lectura participativa. Y la verdad que nos gusta mucho también que nos haya dicho que vaya a girar en torno a la figura de Gloria Fuertes. La verdad que en este apartado no podría pedir más. Y en el otro, en la ocupación del espacio público por parte de los libreros, pues también nos alegrará la contestación. Bueno, siempre hemos hablado aquí de la defensa del comercio local. Se ha votado en contra de mercadillos porque decían que iban a competir contra este comercio local, que lo podían desbancar, que había que preservarlo. Y ahora que existe la oportunidad, ligada a esta fecha destacada, pues es una buena forma de potenciarlo. Nada más. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Y sí, respecto a lo que dices, no he incidido en las actividades que tenemos para el público infantil, pero como siempre sí que habrá. Pasamos al punto 10. Pregunta que presenta el Grupo Municipal. Ministro, con la siguiente relación. En el octubre de 2022 se aprobó por una de medidas la siguiente proposición. Que por parte de la Junta Municipal del Distrito se realice, o si no fuera de su competencia, ahí está el área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid a realizar un estudio sobre la posibilidad de establecer un área canina en los denominados como parques del gato y del perro. Mediante informe de la Coordinación General de Medio Ambiente de 13 de octubre de 2022, considerado viable realizar dicha área. Se anotó a encargar la redacción del proyecto en 2023 en función de disponibilidad de presupuesto. ¿Podría indicarnos en qué estado se encuentra dicho proyecto, si existe presupuesto para su ejecución y, en su caso, qué actuaciones se van a llevar a cabo y cuándo? Don Raúl, pues cuando quiera. Pues la damos por lo que decía. Vale. Pues a ver, decirles que hicimos el estudio, si que cabe la zona que habíamos estudiado, sí que se va a hacer y lo único decirle que le decimos que se realizaría durante el año 2023. Llevamos dos meses. Entonces, podríamos estar un poquito más ágiles si ustedes nos hubiesen ayudado a aprobar los presupuestos, pero como tampoco ellos nos ayudaron, pues entonces tenemos que mirar la votación presupuestaria que vamos a tener para luego hacerlo, que ya le digo que nuestro objetivo era realizarlo. Gracias. A ver, entiendo que la pregunta no se contesta en cuanto a que no se sabe entonces cuándo va a haber el presupuesto para poderlo hacer. Puede ser ahora, puede ser a final de año o puede no ser. No entiendo la vinculación que pueda haber a la nueva aprobación de presupuestos cuando están prorrogados. Entonces, entiendo que presupuesto hay. En todo caso, en definitiva, la propuesta ha salido adelante porque hay una necesidad real en el barrio de que los dueños con mascotas puedan pasearlos y tener una zona donde puedan hacerlo para ello. Y más aún teniendo en cuenta que en la zona, por ejemplo, hay dos parques infantiles. En fin, que es una medida que es necesaria. Intentemos que haya presupuesto para poderlo llevar a cabo y así que los vecinos sean beneficios de la misma. A ver, cantado, le voy a volver a contestarle despacito para que lo entere dice bien. En primer lugar, le he dicho que sí, que se va a hacer. Pero es que las cosas cuando se votan, conviene saber por qué se votan y qué se supone se votó. A ver, nosotros, el no tener presupuesto y que se prologuen los presupuestos hace que las inversiones que queramos realizar en el distrito tengan que ser acorde al remanente, que viene posteriormente a realizar esa evaluación de lo que queda de presupuesto. Entonces, por eso, no sabemos qué va a haber y cuándo lo va a haber. Pero ya le digo que cuando lo haya, el objetivo de este ayuntamiento, de este distrito, es hacerlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Punto 11. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto con la siguiente redacción. En el pleno de octubre de 2022 se aprobó por unanimidad la siguiente proposición. Que por parte de la Junta Municipal del Distrito, con la mejora de su competencia por área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, se adopten las medidas necesarias para acondicionamiento de la acera y alcorques de la calle Corazón de María a la altura de los números 64 y 66, por existir losetas levantadas y desprendidas, siendo el mal estado de la acera un riesgo a transeutes y vecinos de la zona. En examinada la zona, se advierte que no se ha realizado actuación alguna sobre la misma, pues a existir un aviso al respecto. ¿Puedo indicarnos el motivo de no haber procedido a adoptar las medidas de acondicionamiento acordadas? Don Raúl, cuando quiera. Hemos visto el informe que dice que se va a realizar en abril. Bien, pues esperamos a que se haga. Es una zona que lleva muchos años, además así en ese estado. Las losotras o las dos están desprendidas. Incluso yo lo he pasado por allí y se puede ver los alcorques también. Y lo único que además es algo que lleva mucho tiempo así. No es una cuestión de hace poco. Pues nada, que se ejecute y que se repare la zona. Pues así, como ha dicho usted, está previsto que se realice durante la primera semana del mes de abril. Y así lo realizaremos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Tal y como se acordó en portavoces, a continuación se tratará del punto 12 con el punto 20. Punto 12. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Vox con la siguiente redacción. ¿Cuál es el resultado actual de las reuniones celebradas por parte de este ayuntamiento con los representantes de la iniciativa de final contra la construcción del túnel subterráneo bajo la superficie de las calles Paseo de la Baja Padre de Andean del distrito de Chamartín? Y punto 20. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid con la siguiente redacción. El Grupo Municipal Más Madrid pregunta a la concejala presidenta si le parece suficiente la oferta que se les ha hecho a los vecinos del Bernabéu en la reunión del pasado 17 de febrero y por qué siguen sin facilitar a dichos vecinos la encuesta, el muestreo y los resultados que dicen haber realizado en el barrio sobre la necesidad de aparcamientos. ¡Tú, negro! ¡Tú, negro! ¡Tú, negro! ¡Otra solución! ¡El PP destroza Chamartín! ¡El PP destroza Chamartín! ¡El PP destroza Chamartín! Los compañeros de Vox, si quieren pueden realizar la pregunta. ¿Quién quiere realizar la pregunta? Ignacio. Ignacio, cuando quiera. Pues yo por la producción de la pregunta, señor presidente. Vale. ¿Y doña Ana Pérez, cuando quiera? Pérez. Pérez, perdón. ¿Doña Ana? Sí. Bueno, pues como les comentaba, ya les hemos transmitido a los vecinos fruto de esa reunión que tuvimos la última vez con ellos. Hemos acordado de la creación de ese grupo de trabajo técnico entre los técnicos propuestos por los vecinos y los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. Y si quieren, posteriormente, en el siguiente turno, les cuento un poco lo que hablamos en esa reunión. ¿Cuándo quiera, Ignacio? Pues sí, lo primero, matizar una cosa, y es que el Grupo Municipal Vox no puede aprobar nada en Junta de Gobierno Local porque no forma parte de la Junta de Gobierno Local. Este grupo presentó una pregunta sobre esto mismo en comisión informativa del Pleno de Cibeles, preguntando lo que venimos preguntando todos los meses o periódicamente. Y ya lo único, esperar, y cuidado, estamos en fase de licitación, un proyecto se puede modificar si se aprecian errores o subsanaciones. Y espero que eso se haga porque todavía echamos en falta, que ya lo dijimos en otro Pleno, el estudio de la demanda de los aparcamientos subterráneos, el estudio de la necesidad del túnel, el estudio de la demanda del túnel, el estudio de los usos que no vienen determinados en ese proyecto. Es importantísimo para establecer lo que es la demanda de la zona y la afección a la circulación. Y también, cuidado, hemos pedido, y lo vuelvo a repetir insistentemente, ¿cuántos serán los beneficios obtenidos por la empresa que explote eso? Porque de eso dependerán los cánones a recibir por parte del Ayuntamiento. Un cánone calculado por la empresa privada a mí no me vale. Eso tiene que ser supervisado por los servicios de una intervención del Ayuntamiento. Y son los que deben determinar en último momento el valor del cánone en especie. Y también habrá que estudiar, sí, y tiene razón la señora que ha intervenido anteriormente vecina, no solamente la afección a los, en este caso, al impacto de los partidos de fútbol, es la afección por el impacto de la explotación, perdón, señora, por la explotación que va a tener el Estadio Bernabéu a lo largo de la semana. Eso puede suponer también un mayor impacto en el ruido, que es otra de las cosas que hay que determinar. Nosotros esperamos, señora presidenta, que en esa comisión técnica se aproveche para subsanar estas deficiencias. Y cuidado, estamos en fase de aprobación de expediente, que es lo que se ha realizado en Junta de Gobierno, repito, sin la intervención de Vox, que ganas tendríamos nosotros estar en el equipo de Gobierno, efectivamente, corrigiendo lo que haya que corregir. Pero no es así. Y sí, este es el momento de corregir las cosas. Me parece muy bien, muy acertada, señora presidenta, y señores vecinos, la creación de esa convicción técnica. Porque eso no son debates técnicos lo que hay que realizar en este caso, dado lo que opinen los vecinos y la postura del talento, que también tiene que defender intereses generales. Es nada más y gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Cuando quiera, señora Adriana. Bueno, yo había preguntado, nuestro grupo había preguntado por la encuesta, que no se ha facilitado, o sea, no hay un estudio de demanda, por lo tanto, toda la argumentación en torno a las 1.800 plazas de parking no se sostiene con ningún tipo de estudio. Y habíamos preguntado también qué le pareció la oferta que le había hecho a los vecinos en la reunión del 17 de febrero, en la que, por cierto, no estuvo el señor Borja Caravante. Con lo cual, a priori, nos parece una tomadura de pelo que la oferta que se les hiciera fue cambiar el tiempo de las zonas ser verdes de dos horas a 40 minutos los días de partido. Esa oferta nos parece una tomadura de pelo a los vecinos y, además, nos parece una falta de respeto que no asistiera el señor Caravante y que las conclusiones que se supone que se les contaron luego quedan absolutamente deslegitimadas cuando se aprueba, pocos días después, en Junta de Gobierno, la famosa licitación de la que ha hablado el compañero Vox. A mí me parece que aprobar esa licitación sin haber escuchado a los vecinos, sin haber tenido en cuenta que llevan siete plenos viniendo permanentemente, que representan a, creo recordar, 25.000 vecinos de la zona, aprobar sin más la licitación me parece una falta de respeto. Y decir, además, que esa licitación y que ese proyecto no va a costar ni un euro a los madrileños es absolutamente falso. Primero, porque el estudio ha costado 300.000 euros de las arcas públicas, partimos de esa base. Y segundo, porque el coste para los vecinos no solo se tiene que cuantificar en términos económicos, se tiene que cuantificar en calidad de vida. Estos vecinos van a perder muchísima calidad de vida, van a perder cuestiones básicas de salud ambiental, van a perder habitabilidad de sus espacios públicos y eso hay que cuantificarlo, no todo es el dinero. Pero además, el proyecto del túnel es un negocio absolutamente salvaje para una empresa privada que es el Real Madrid. Y van a ser los únicos beneficiados. No hay nadie, ni los colectivos vecinales ni el resto de los colectivos políticos que crea que el proyecto es beneficioso. Por lo tanto, creo que les deben una explicación a los vecinos y creo que lo razonable sería no solo escucharles en esa comisión ni en ese grupo técnico, sino dar marcha atrás al proyecto. Bueno, pues nada, doña Ana, yo únicamente decirles que efectivamente yo llevo ocho veces reunida con los vecinos, que son muchísimas más veces que las que ustedes se reunieron para llevar adelante la remodelación que firmaron del Remadeu. Pero bueno, yo creo que decirles en ese sentido, yo lo que puedo hacer es, como hago mensualmente, someterme a sus preguntas y decirles los avances que tenemos. Ustedes saben que yo no soy ni el área competente y que todas las preguntas que ustedes están trayendo, donde deberían de ustedes plantearlas, sería verdaderamente la comisión de movilidad que hay es donde les van a poder contestar bien. Yo todos los meses no tengo ningún problema en hablar con los vecinos, en hablar con ustedes, pero yo creo que ustedes están orientando mal las preguntas, porque no es aquí donde las tienen que realizar. Entonces, pues igual allí sería un buen sitio para que ustedes y sus grupos políticos pues mostraran esa contundencia que públicamente vemos que no están demostrando. Y nada, lo dicho, yo no tengo ningún problema, aún no es que le voy a contestar las preguntas, pero considero que donde las tienen ustedes que realizar es a la comisión. Sí, pero me quedan 30 segundos, ¿pueden serlos? No, porque tienes únicamente el costumbre de la intervención. Seguimos a la siguiente pregunta, por favor. Punto 13, pregunta que presenta el Grupo Municipal con la siguiente relación. En relación a las medidas restrictivas de acceso a la zona interior del M30 y en concreto en el distrito de San Martín al implantarse la zona de Madrid 360, ¿se han realizado estudios previos o se han realizado de nuevo reciente sobre el impacto de dichas restricciones y sobre todo de los vehículos afectados, los tipos de vehículos que podrían ser turismos o furgonetas de reparto, así como el número de sanciones impuestas? Cuando quieran, Ignacio. Alejandro. Alejandro, perdón. Voy por reproducir la pregunta. Gracias. Pues, doña Alejandra, el estudio más reciente que refleja el impacto que están teniendo las diferentes alternativas que estamos realizando en lo que a contaminación unisférica se refiere, lo conocimos a principios de este año y se ha vuelto a conocer a principios de febrero y es el que dice que Madrid por primera vez cumple con los requisitos de calidad del aire expuestos y exigidos por la Unión Europea. Ese era nuestro objetivo. Nosotros queríamos que no solo proteger la zona centro, sino que todo Madrid Central... Señores, por favor. Señores, 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 señores. Miren, es la séptima vez que ustedes vienen a pleno. Yo no quiero tener que hacer esto, pero sí que tengo que velar porque sigamos cumpliendo con el orden del día. Si no es así, voy a tener que llamar a la policía y les voy a tener que pedir que desalojar el pleno. Y la verdad es que no quiero hacerlo porque esta es la octava vez que llevamos a... Por favor, vamos a mantener la vocación. O sea, ustedes saben que es la octava vez que les tengo aquí. Por favor. Señores... Bueno, cortamos. ¿Podemos continuar con el pleno? ¿De acuerdo? Cuando quieras. Señora Alejandra, como decía, que nosotros era lo que buscábamos con las medidas que estamos realizando y que si ustedes quieren más estudios o quieren que les contestemos alguna pregunta en concreto, se lo tienen que mandar al área de medioambiente o a la policía en este sentido o a lo que a sanciones se refiere y haber recibido la información. Gracias. Buenas tardes a todos. A ver, yo lo que quería decir es que, por lo menos, los vecinos de Echa Martín con los que hablamos no saben si pueden aparcar en la zona SER o si tienen que aparcar en un parking público. No saben hasta qué zona de Madrid pueden llegar. La web no es nada clara. No sabemos de cuánta es la cuantía de las multas. Se ha hecho una campaña muy bonita con fotos por Madrid, con fotos de nuestra ciudad, poniendo en Madrid 360, pero no se ha utilizado, es una pena que eso no se haya utilizado para informar a los vecinos de hasta dónde podemos llegar con el coche, hasta dónde no podemos llegar y dónde podemos aparcar y dónde no podemos aparcar. Porque lo cierto es que, después de la pandemia, muchos madrileños han quedado endeudados porque no han podido trabajar. Y, bueno, quería decir, aparte, que es una pena que el alcalde prometiera reducir o eliminar el Madrid Central, que fue uno de los acuerdos a los que llegó con nuestro partido y que, finalmente, en vez de hacer eso, lo ha ampliado. Luego, por otro lado, que los atascos en nuestra zona siguen estando a las mismas horas, en los mismos sitios, y siguen siendo los mismos. Y, nada más. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, yo os voy a explicar de una manera muy didáctica, porque igual no se... Ustedes, yo creo que si no nos han entrado de dónde pueden aparcar y donde nos, una información pública y, además, que está en la página web, pero que si hay que hacer más campañas de eso, pues la realizaremos. En lo que se refiere a Madrid Central, que eso es su principal caballo de batalla, ¿saben ustedes que después de ese acuerdo que llevamos, hay dos normativas? La normativa Europa y, posteriormente, la normativa estatal que exigía que en ciudades como Madrid hubiera una zona de libres emisiones. Y nosotros estamos obligados a cumplir la ley. Primer motivo. Y por lo que decimos. En segundo lugar, y aunque nosotros, que no es lo que hace el Partido Popular, porque el Partido Popular siempre cumple la ley porque somos un equipo de gobierno, no somos un equipo de pancartas. Entonces, un partido de gobierno, discúlpenme. Entonces, aunque nosotros no hubiésemos hecho eso, ustedes saben que únicamente con sus votos, con los votos de Vox, no habríamos tenido suficiente para sacar esa iniciativa del pleno. Entonces, por un lado tienen la ley y por otro lado tienen la imposibilidad de los números. Entonces, frente a la ley y frente a la imposibilidad de los números, lo que ha hecho este grupo de gobierno es que ha dado una alternativa que ha hecho que Madrid cumpla por primera vez con las exigencias de calidad del aire que vienen desde Europa y que no tengamos que someter a los madrileños a pagar unas sanciones enormes. Y nosotros estamos muy, muy orgullosos de ello. Que a ustedes me gusta, que a ustedes por más que se le explicamos ese algo cognitivo que tienen de no aceptar información contraria no lo entienden, pues nosotros no podemos hacer nada con eso. Lo que sí que pueden hacer es explicárselo a los madrileños y eso es lo que estamos intentando hacer. Y no tiene turno de pregunta porque ya ha agotado. Soledad, disculpame, no, Soledad, ha agotado su turno, tiene únicamente dos turnos de intervención. Punto 14, pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente redacción. Las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el Paseo de la Castellana en la parte que corresponde a nuestro distrito se han reparado dos de las tres áreas infantiles que se encuentran en ese espacio, dejándose en reparar uno de ellos cuando en el pleno de abril de 2022 se aprobó la reparación de los tres. ¿Cuándo se va a reparar dicha área infantil que falta? Pues, ¿quién va a haber dicholo? ¿Juan José? Ya sabe, ¿de Juan José? ¿verdad? ¿Quién va a hacer? Pago, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes de nada quería hacer una corrección si es verdad que en el Paseo de la Castellana siga habiendo tres áreas infantiles que se han reformado. Decir además que como siempre digo cuando las cosas se hacen bien no nos cuesta reconocerlo al igual que cuando se hacen mal que muchas veces fue un infracias así venimos y lo decimos. Si es verdad que las tres áreas infantiles que se han reparado han quedado muy bien se han reparado con muy buenas instalaciones con colombios inclusivos pero si es verdad que si hay un otro área como que se ha ampliado que es el de la zona de Cusco que esa instalación antes no estaba. Pero no sorprende que sin embargo el área infantil del Paseo de la Castellana a la altura del 134 si es verdad que ni se ha restaurado ni nada y no sorprende después de que se haya hecho esa gran obra de restaurar en los tres áreas principales se dejara este sin hacer absolutamente nada que además era el que peor estaba. A ver, José, esto tiene una explicación. Dos, las asumía la Junta de Distrito a cargo a nuestro presupuesto y una la asume el área. Entonces, ya estamos, nosotros hemos realizado ya las dos actuaciones que ha visto y la siguiente la está realizando ya el área. Y vamos, según nos dicen están finalizando la remodelación así que estará disponible en los próximos días. Vale, muchas gracias y coño, Sonia, me he dado cuenta de una cosa, de que yo, pues nada, tres años y medio llevamos aproximadamente aquí insistiendo en que se pongan, se cubrieran las áreas deportivas, se llevan puntos de sombra en los patios escolares y va hoy, le trae dos, muchas gracias y lo han aprobado. Una cosita, si no os importa para el próximo pleno podéis añadir también los patios de los colegios y las áreas infantiles porque a vosotros me lo aprueban y llevo tres años dándome largas. A ver, aquí vamos otra vez con el área, con el concepto y además quiero decirte, José, que además cuando vi eso pregunté porque sabía que tú me le ibas a preguntar. Para lo que no está homologado es para las zonas infantiles. Seguro que habéis visto un montón de áreas deportivas en las que sí que hay cubrimiento sobre todo para que luego se pueda utilizar durante pues eso, durante toda la temporada tanto en invierno como en verano. El problema que tiene los estragamientos y eso lo vamos a ver en la proposición de Vox y eso sí que hay que realizar un estudio con los vecinos, los problemas que tenemos por ejemplo cuando se cierran pistas de pádel es que el sonido reverbera mucho y entonces luego los vecinos que están al lado se quejan entonces en esas propuestas que había realizado lo primero que tendremos que mirar es a la distancia que está de los vecinos porque luego genera más inconvenientes que los que resuelven. Pero, además que tú me le preguntas y es que esto si quieres te lo voy a contar Javier que lo va a echar cinco minutos cuando acabe el pleno que es que no están homologadas las zonas infantiles y es que no puedo volver técnica para homologarlas pero bueno es que no... Únicamente indicarte que además lo traje y lo traje en foto además luego si queréis os lo paso para que lo tengáis para el próximo pleno ¿vale? Dentro de las áreas infantiles como decía en su día aunque yo también traje las áreas 2 ya se ha visto que nada existe otro tipo de instalaciones para dar sombra que no son todos Bueno, pues nada Pero si queréis quedaros a este interesante debate pues a ver después del pleno está ahí con Juanjo y con Javier Siguiente pregunta Punto 15 pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente redacción En el primero del pasado mes de septiembre se aprobó la realización de charlas en los centros educativos del distrito para concienciar contra el acoso escolar y el ciberacoso ¿Cuántas charlas y en qué centros se han realizado desde que se ha aprobado dicha proposición? Carolina Carolina cuando quieras Ah, Juanjo, sí No, te has lugar a ver A ver, cuando quieras Sí La vez me formulada Gracias Mirad, como es un tema bastante importante y además quiero que sepáis todo lo que estamos realizando os voy a dar lectura del informe que me han preparado ¿De acuerdo? El Departamento de Educación del Distrito de Chamartín ofrece un servicio de apoyo a la convivencia escolar denominado Programa de Educación Emocional y Resolución de la Violencia de Conflictos en los centros sostenidos con fondos públicos tanto de Educación Primaria como también de Educación Secundaria Este programa lo desarrollamos en diferentes sesiones grupales dirigidas, como decíamos a los alumnos de Primaria y de Secundaria Se imparte en los centros educativos de Educación Infantil y Primaria que se han querido adherir los cuales son Ramiro de Maezu Luis Bello Obispo Hijo de Garay Pinto Rosales San Juan de la Cruz Isaac Albeniz Arquitecto Gaudí Padre Pobel y Colegio de Corazón Inmaculado De igual modo también, como os decía le estamos ofreciendo a los institutos y los que se han querido adherir son el Colegio San Ramón y San Antonio Ramiro de Maezu el Colegio Corazón Inmaculado y el Instituto Santa Marca También con el objetivo de concienciar contra la acoso escolar y el ciberacoso están realizando una labor muy importante los agentes tutores que también como sabéis a los colegios y a los institutos que nos han querido adherir a este programa directamente lo que les decimos es que si encuentran algún caso pues que directamente llamen a estos agentes tutores para que realicen una charla por ello de momento en este curso se han impartido charlas de esta temática contra el acoso o el ciberacoso en los siguientes colegios Isaac Alpléniz Padre Pobeda Ramiro de Maezu Colegio San Ramón y San Antonio Colegio Nervión Colegio Santa Capalina de Sena y Colegio Cardenal Espínola De igual modo también desde el área de familias de igualdad y bienestar social se está desarrollando un programa de intervención para la prevención en estos aspectos y durante el año 2022 que se queda cobertura del grupo CAF6 que se queda cobertura al distrito de Echa Martín desde el área de familias ya se han realizado dos actuaciones en centros educativos de este distrito una actuación fue realizada en el Instituto de Educación Secundaria Santa Marca a la que acudieron 147 adolescentes y la otra actuación se realizó en el Colegio de Corazón Inmaculado a la que asistieron 119 adolescentes por lo tanto deciros que no es es un tema al que además estamos incidiendo desde bastantes áreas relacionadas como habéis visto desde parte de la Junta también desde parte de la Policía y luego también desde parte de la propia área de familias y que para nosotros pues como veis es un tema muy importante y contra el que queremos actuar Muchísimas gracias y únicamente por resaltar que si comentabas en la parte de lectura del informe que uno de los sitios con los que colaboran los centros juveniles recordar que Chamartín no dispone de centro juvenil y después por otro lado únicamente sabemos que se están dando este tipo de charlas pero si es verdad que parte de los centros además que has nombrado comentan de que normalmente cuando se organizan estas charlas a las que ellos tienen que actar o solicitar les falta mucha información si estaría muy bien que se fueran comunicando todas las cosas que se hacen tanto desde la Junta del Distrito como desde el propio Ayuntamiento se informara mejor a todos los centros y asociaciones para que pudieran llegar a estar a ello muchas gracias muchas gracias tengo la nota punto 16 pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente redacción en el 1 de septiembre el Grupo Municipal Socialista propuso esta área de gobierno correspondiente el estudio de la instalación en el Distrito de Chambay iniciativa que salió aprobada ¿en qué estado se encuentra el estudio a día de hoy? pues cuando quiera Carolina bueno pues lo he dicho hace seis meses que trajimos esta propuesta que fomentaba el comercio sostenible con un trato cercano y personal hacia las vecinas y los vecinos propusimos el estudio de lo que no es solo lugar de compras un factor de dinamización del barrio que fomenta la socialización de las vecinas y vecinos y mantiene el barrio activo a diferencia de las políticas neoliberales que se llevan a cabo en aquellos sitios donde gobiernan el estudio particular ¿en qué estado se manda el estudio seis meses después? por favor pues María Carolina sí que hemos realizado el estudio de todo lo que es necesario pero la decisión a la que hemos llegado es que en estos momentos no consideramos que sea prioritario debido a que en los momentos actuales estamos viendo que los comercios están pasando por una situación muy complicada y nosotros queremos favorecer a esos comercios sin ponerles una competencia en la puerta de precisamente esos comercios así que como queremos velar por su situación y no ponerles más barreras como dice su gobierno no lo vamos a sacar adelante bueno lo de favorecer el comercio local los mercadillos favorecen el comercio local favorecen todo lo que tenga que ver con el barrio porque es efecto llamada y si no descarguense TikTok donde se hace viral todos los fines de semana el mercadillo de Majadahonda o el mercadillo de La Lipa si muchos distritos de esta ciudad tienen mercadillo ¿por qué Lecha Martín no? nos vuelven a decir lo mismo que decían hace seis meses no es el momento se aprueba el estudio no es el momento ¿por qué no es el momento? el presidente de mercado mi mayor accionista de la cadena ha dicho esta mañana que han subido una burrada los precios ¿por qué no le ponemos la vida más fácil a la gente cuando tenemos la posibilidad? ¿por qué no le compensa? la verdad que yo lo entiendo gracias pues mire pues es el momento porque está subiendo la luz les están subiendo los impuestos están subiendo todos los gastos asociados porque lo que no queremos hacer es ponerle más barreras en el camino entonces hasta que pasemos a gobernar en aproximadamente diciembre y pongamos esas ideas liberales que a ustedes no les gusta pero que a los comercios les gusta tanto porque les permite vivir tranquilos pues consideramos que no es el gobierno muchas gracias pasamos a la siguiente pregunta punto 17 pregunta que presenta el grupo municipal socialista con la siguiente reacción ¿qué opinión le merece el estado de conservación del nuevo pipicán de la colonia San Cristóbal? ¿quién va a hacer la pregunta? Fernando, cuando quieras doy por favor Fernando, buenas mira me han pasado he dicho que hoy se fueran a hacer fotos me han pasado estas fotos del área canina y yo bueno pues a lo que se refiere viéndolas mi valoración es buena no sé qué me digas ahora Sí, muchas gracias señora presidenta nosotros después de ver también las fotos que se que se recogían dentro del informe esa foto se indicaba creo recordar que eran del 7 de marzo en parte nos sorprendía porque estaba bastante bastante mejor que lo que ha estado durante muchos otros muchos otros días el pipicán nosotros nos parece correcto que ese día 7 estuviese estuviese correcto el pipicán pero lo cierto es que durante otros días nos pareció bien que se hiciese pero creemos siempre que es importante no se va a hacer las cosas sino además conservarlas y lo más importante es que lo que nos gustaría mucho es que nos dijese señor Azea si va a ir usted a inaugurar ese pipicán y si están esperando ustedes a quitar los cartones de los bancos que por cierto en sus fotos podrán ver que siguen estando ahí desde hace un par de meses a que usted vaya a inaugurarlo o vaya a inaugurarlo señor alcalde o si sin embargo es que se les han olvidado allí los cartones y los van a seguir dejando Fernando te cuento porque todo lo que dices son cuestiones administrativas que se van a resolver lo primero es que nosotros realizamos la inversión pero luego la tenía que recibir el área el problema de realizar nosotros la inversión que posteriormente tenemos que recibir el área es como un lapso de tiempo en el que el área no procedía a la limpieza eso ya se ha solventado y ya por eso está limpia el problema lo que estás viendo de los bancos y demás es que hasta que la propia intervención no realice la recepción de la obra así y vea que todo está adecuado no se puede utilizar el precinto pero según me comentan la recepción también la van a hacer en esta semana así que en esta semana ya estará quitado y no es porque dejemos de salir el precinto sino que ya te digo que hasta que no se recepcione debidamente la obra no podemos quitar el precinto en sí ¿de acuerdo? Siguiente punto Punto 18 pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista con la siguiente relación ¿Cuándo tiene previsto la Junta Municipal de Distrito Olimpiar el paso subterráneo que conecta el Hospital de la Paz con la Colonia San Cristóbal? Pues es la 18 ¿verdad? Sí Un segundito que es que se me está yendo las preguntas ¿Sí? Pues a ver de la junta las labores de limpieza de citado paso subterráneo indicar que de forma continuada se efectuarán las labores de limpieza programadas en particular el nivel de limpieza que le corresponde es el nivel 3 vario manual eterno de lunes a domingo y valdeo mixto una vez a la semana y unido a lo anterior en las próximas fechas con temperaturas más adecuadas se efectuará una campaña específica de limpieza y tratamiento de pintadas y grafitis con maquinaria específica y posteriormente se aplicarán pinturas con productos anti-grafitis que faciliten la eliminación de pintadas en el futuro y también tenemos fotos si quieren verlas para que vean cómo es el estado actual mire bueno, si las fotos no me hace falta si yo paso por allí todos los días o sea que yo no necesito ninguna foto vamos a ver esto no es que esté sucio es que está horrorosamente sucio no hay quien pase por allí hay que taparse la cara y la nariz porque huele y perdónenme a pis que es que echa para atrás claro porque no lo limpian entonces ustedes lo han limpiado en esta ocasión perfecta la asa pero hoy ya no estaba así ¿eh? porque allí no van a limpiar todos los días ¿vale? cuando se ha presentado esta pregunta y ustedes van lo limpian y dicen oh, oh mirad la foto que ya está hecho no, no está hecho ese día porque nosotros hemos hecho esa pregunta porque nosotros presentamos esa pregunta el día 5 y ustedes el 7 han hecho la foto como el pipical el 7 lo limpian pero a esa hora y hacen la foto media hora más tarde y ya está sucio porque claro allí hay perros y la gente que va a los perros echa los desperdicios pues que a lo mejor bajan también comiéndose una hamburguesa y tiran lo de la hamburguesa ¿qué pasa? que a las 3 horas aquello está limpio si ustedes pasan una vez a la semana si es que pasan ya imagínense cómo está el día siguiente todo abajo entonces el pasadizo es tremendo pero a que las luces no las han tocado bueno pues de las luces hay una silla y dos no entonces ¿qué pasa? que ahora ya anochece más tarde pero en invierno a las 5 y media de la tarde aquello era totalmente oscuro que ahí pasa mucha gente que van a coger los autobuses que va a la paz que va a trabajar a las torres ¿qué pasa? que a las 5 y media de la tarde aquello está oscuro totalmente y es peligroso porque si usted ha estado por allí verá que hace un ángulo recto las bajadas para meterse en el pasadito y allí nos hemos llevado y se lo digo personalmente más de un susto allí deberían de poner es una sugerencia que yo hago porque pienso pues algún espejo o algo así para el que baje pueda ver lo que hay en el pasillo porque nos hemos llevado y le vuelvo a repetir que a mí me ha ocurrido más de un susto al bajar de la rampa y meterte en el pasadizo ¿y le damos? Muchas gracias a ver el pasadizo es que no es nuestro es de la paz por lo tanto nosotros no podemos poner luz lo que sí que podemos hacer y estamos haciendo es limpiarlo y como le digo no es una vez cuando ustedes nos ponen una pregunta porque nosotros no trabajamos a la carta sino que obviamente lo sometemos a una organización y como digo en particular esta zona le corresponde el nivel 3 que es valdeo manual días alternos de lunes a domingo y valdeo mixto una vez a la semana respecto a lo que dice el civismo de la gente desgraciadamente no podemos hacer nada pero se iremos limpiando así que pasamos a la siguiente pregunta punto 19 pregunta que presenta el grupo municipal socialista con la siguiente relación ¿podría informarnos que se está haciendo en el mercado de San Cristóbal y si este va a seguir siendo un mercado o va a cambiar su uso? ¿quién va a realizar la pregunta? Natalia cuando quieras gracias gracias presidenta bueno mire lo bueno de traer estas preguntas que han hecho mis compañeros ahora mismo es que una vez cada vez cada cuanto las traigamos bueno pues para hacerlo usted las fotos limpian o vacían las papeleras del Pipicán y al menos una vez cada cuanto cada cuanto sea bueno pues al menos los vecinos disfrutan de esa zona o de ese pasadizo o de esas papeleras pues vacías la pregunta que traemos a continuación es bueno simplemente por darla por 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 formulada o por explicarla mínimamente es que nos gustaría saber en qué consiste la remodelación del mercado de San Cristóbal en qué consiste el proyecto el presupuesto de la obra y si el mismo va a ser si dicho presupuesto dicha remodelación va a ser privada pública o mixta muchas gracias muchísimas gracias pues a ver le contesto en primer lugar el mercado va a seguir siendo mercado y además las actuaciones que hemos realizado en él han sido acordadas con la asociación de comerciantes del mercado y le cuento pues que lo dice usted y le cuento las plantas bajas y supernas del mercado de San Cristóbal se están realizando obras de remodelación integral del equipamiento promovidas por la asociación de comerciantes del mercado y subvencionadas por el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la convocatoria de subvenciones para la modernización y dinamización de los mercados de Madrid las obras implican una renovación por favor nos podemos caer un poquito es que como estamos todo el rato con el murmullo y es un poco difícil no quedan preguntas quedan ya tres y nos vamos pero por favor vamos a mantener gracias de acuerdo es que es verdad es que es muy incómodo las obras implican una renovación de las instalaciones y la de la distribución del espacio interior del mercado lo que va a suponer una mejora de las condiciones de iluminación y ventilación natural de protección al ruido de eficiencia energética y de aislamiento térmico el concesionario del mercado ha recibido al Ayuntamiento de Madrid una subvención por importe de 301.746 euros para la cofinanciación de una inversión de 847.375 euros y como les decía no se va a cambiar el uso del mercado y vamos va a seguir siendo un mercado como tal y el objetivo pues es dinamizarlo para que tenga mayor actividad y que también los comerciantes pues tengan más posibilidad de venta cuando quiera Natalia Inmaculada por favor por favor gracias cuando quiera en primer lugar en primer lugar quería decir que me alegro que Paco Montoro esté bien estábamos preocupados no sabíamos si era un problema de salud no había podido venir al pleno pero algo pero me alegro de ver que no ha sido nada serio el grupo municipal el grupo municipal socialista lleva muchos años peleando por el mercado de San Cristóbal y cuando digo muchos me refiero a muchos 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 aún recuerdo las discusiones con la señora Romero en este pleno con el señor Voto yo me acuerdo perfectamente de estas discusiones intentando sacar adelante el mercado de San Cristóbal desde posiciones completamente diferentes no sé si ustedes acuerdan pero yo me acuerdo perfectamente intentando pelear por la dignidad de este mercado dignidad del mercado municipal de sus comerciantes y por supuesto de los vecinos que lo necesitan como zona de encuentro zona de mercado de proximidad como zona de referencia casi en ese barrio esta pregunta no viene solo del grupo municipal socialista viene sobre todo de los vecinos de la zona que ven el mercado cerrado que ven que lo están remodelando y que no saben exactamente qué estará haciendo allí mira hablamos ahora mismo de favorecer el comercio local pero es complicado favorecer el comercio local cuando ustedes nos hablan de que al final esta remodelación directa hacia adelante gracias a la asociación de comerciantes nos habla de una inversión de 847.000 euros de más de 847.000 euros y que la parte que pone el ayuntamiento de Madrid es de 300 y poco mil euros entonces es muy complicado que nos creamos que ustedes favorecen el comercio local y es cuesta poner un mercadillo en el distrito eso es favorecer el comercio local no poner un mercadillo en el distrito y sin embargo un mercado municipal que no sabemos si va a seguir siendo municipal porque la iniciativa y el gran aporte económico el gran aporte económico de esta remodelación es de la asociación de comerciantes y que hasta que no han llegado a ellos y han puesto el proyecto encima de la mesa el ayuntamiento de Madrid no ha chorado por ese mercado es más en esto no van a poder decir que es un problema en el gobierno anterior porque llevo les repito muchísimos años yo en primera persona peleando por este mercado junto a los vecinos y a los comerciantes y ustedes no han hecho nada los señores que tengo a mi lado al menos hicieron remodelación para que fuera accesible y lo pusieron bonito por fuera pero ustedes en los años que llevo en esta Junta Municipal y reitero que son muchos el señor Boto estaba sentado incluso alguien algún concejal presidente también estaba sentado no han hecho absolutamente nada bueno pues seguimos favoreciendo el comercio local seguimos en mercadillo y gracias a la asociación de comerciantes igual el mercado San Cristóbal continúa vivo gracias gracias a la asociación de comerciantes y gracias a la asociación de comerciantes y gracias a la inversión como realizada también como saben y las obras que lo he dicho que son muchísimas más de 300.000 euros entonces le digo las actuaciones que realizó el equipo de Más Madrid ahora Madrid o como dignado de niñamarse cuando nosotros hemos llegado y ustedes saben cuál es la situación que tiene el mercado de San Cristóbal actualmente los comerciantes estaban a punto de cerrar nosotros les hemos efectuado un plan alternativo estamos realizando una inversión y les hemos dado un nuevo plan entonces para no hacer nada acabamos de presentar un proyecto y ustedes están criticando ese proyecto entonces para no hacer nada y les digo parece que lo hemos hecho todo hemos hecho una inversión y además estamos realizando una obra en la zona para darle una nueva dinamización al comercio y al mercado entonces si para ustedes eso es no hacer nada pues entiendo toda su oposición porque claro ustedes dicen que este equipo de gobierno no hace nada pero es que ustedes dicen que no hacemos nada de todo lo que hacemos entonces bajo a esa forma tan difícil de interpretar la realidad nosotros de verdad que poco podemos hacer así que pasamos al siguiente punto punto 21 pregunta que presenta el grupo municipal más Madrid con la siguiente reacción ¿cómo valora la concejala presidenta la reforma realizada en el jardín de Joaquín Masmillá? David cuando quiera sí por contextualizar voy a leer la propuesta que aprobamos aquí en el pleno del 13 de abril de 2021 decía así acondicionar el jardín de Joaquín Masmillá situado en López Díaz 57 como espacio de ocio y ejercicio intergeneracional de modo que cuente a un parque infantil que aplique criterios de accesibilidad universal y diseño para todos y todas incluyendo elementos naturales siempre que sea posible que faciliten una experiencia lúdica, social y sensorial garantizando una gestión integral de mantenimiento de todos los elementos b una zona con circuitos biosaludables adaptados para el ejercicio de personas mayores así como c zonas estanciales que faciliten la sociabilización de manera que incrementen la sensación de seguridad y el disfrute del espacio por parte de las familias del distrito y reforcen también en la medida de la posible la presencia de arbolado así como la posibilidad de instalar elementos que proporcionen sombra en el periodo de temperaturas más elevadas teniendo en cuenta estos tres aspectos que aprobamos hace un año y medio en el distrito hace casi dos años en realidad por una medida insisto me gustaría que valdase en qué medida cree que hemos cumplido con todos estos compromisos o que han cumplido más bien ustedes así como con el plazo de ejecución que se habían propuesto y la inversión realizada Muchas gracias David a ver que tampoco estuvisteis tanto tiempo gobernando como para saber cómo al final se realizan estas cosas la proposición estaba muy bien y por eso votamos nosotros en contra pero al final hay que someterla al estudio técnico como bien sabes entonces dentro de ese estudio técnico nos dijeron que se ve la imposibilidad de realizar esa área infantil que decíais por criterios de accesibilidad universal ya que en el único sitio donde había espacio para instalarla no cuenta con accesos que cumplan con la pendiente máxima permitida por la normativa en materia de accesibilidad universal y tampoco se pueden reformar los existentes porque no se puede modificar el terreno al estar situado el parque encima de un parking entonces lo que hemos realizado yo creo que es lo que habéis visto se ha podido acondicionar el uso lúdico deportivo de dos espacios uno situado por encima de la entrada de vehículos del apartamiento y otro junto a la entrada al parque por la calle López de Hoyos mediante la instalación de elementos biosaludables que aunque están especialmente dirigidos hacia personas mayores pueden ser utilizados por adultos y por personas de todas las edades también habéis visto que hemos renovado el mobiliario urbano instalando nuevos bancos y nuevas papeleras y también zonas ajardinadas hemos tenido un pequeño problema porque se llevaron parte de esas zonas ajardinadas pero no os preocupéis porque las volveremos a comprar y las volveremos a poner también hemos mejorado el acondicionamiento de la escalera de acceso desde la calle Josep Pla dotándola de un pasamanos de doble y luego también sabéis que en la zona había muchos problemas cuando llovía por el propio drenaje y también lo hemos mejorado así que mi valoración es positiva porque conforme a las características propias del terreno y de la zona y conforme también a la normativa era todo lo que hemos hecho era lo que podíamos hacer sin nada David no tenga ninguna duda en que nosotros hubiéramos hecho un parque bueno ha hecho falta aceptando lo de vamos a aceptar lo que dice efectivamente la edad infantil podemos aceptarlo aunque por cierto nos hubiera gustado poder leer también ese estudio técnico porque de hecho el 9 de diciembre de este año les hemos hecho una petición de información preguntando esto mismo y que nos diera los detalles técnicos de las obras que han hecho y todavía hoy estamos esperando que nos llegue la respuesta a esa petición de información como también por cierto aprovecho para mencionar que también les hemos pedido en esa misma fecha la sentencia sobre el parque de Berlín y tampoco nos la han remitido así que estaría bien que nos remitiesen estas cosas para que pudiésemos hacer nuestra labor de control por cierto pregunta esta que también nos han admitido dificultando adicionalmente nuestra labor de control como digo más allá del parque infantil pues por lo tanto parece que más allá de lo que usted ha dicho de lo que yo he mencionado los espacios arbolados los podría haber incluido no hemos visto que esto sea así y también las zonas estanciales donde se permita se facilita una mayor socialización entre los vecinos del distrito y por otra parte es verdad que hemos visto que han avanzado en algunas otras cosas pero no sabemos tampoco muy bien a qué están esperando para acabar el desembalaje de lo que efectivamente sí que han instalado porque lleva creo que a principios de enero más o menos es cuando ha realizado estas obras pese a que por cierto nos habían prometido que iba a ser en el año 2022 pero bueno no vamos a hacer que nos haya sido un buen intercaso pero lo que sí que nos llama poderosamente la atención es que terminezca el embalaje tanto de los nuevos bancos como de los accesorios para realizar ejercicios que tienen ahí no sabemos si es que están esperando quizá a una fecha cercana a la campaña para hacer alguna inauguración porque si no pese a que este nos parece un motivo un tanto espuro para hacerlo la verdad es que todo el día nos parecería más ilógico que no lo desembalen de una vez y permitan a los vecinos disfrutar de este espacio el tema del embalaje es el mismo que estamos diciendo por la recepción de la interventora únicamente tenemos una interventora por junta de distrito y eso lo sabéis y la verdad que estamos realizando muchas obras y tienen que ser recepcionadas lo único que puedo decir es que intentemos un poco agilizar el trámite porque efectivamente lo que acabo de decir que este dos meses sin poder utilizarse pues no es de recibo lo que sepas que es por eso vamos a la siguiente pregunta punto 22 pregunta que presenta el grupo municipal Mar Madrid con la siguiente relación ¿podría concretar la concejala presidenta cuando se va a poner en marcha el servicio lanzadera de transporte entre el centro de salud de la calle Mecanilla actualmente sin funcionamiento y el que se ha asignado a sus usuarios situado en la calle Baviera? ¿quién va a realizar la pregunta? Ritama yo doña Ritama cuando quiera la doy por formular gracias pues Ritama aún no nos ha informado el consorcio no tenemos contestación y tan por tanto cuanto que tengamos la contestación se la haremos llevar lo que pasa es que está pasando demasiado tiempo y creemos que es bueno creo que una celda que explique que se trata de una propuesta que se aprobó por unanimidad en el pleno de diciembre para que se pusiera un servicio de lanzadera entre los centros que se han cerrado y al que se les ha derivado en la calle Baviera están 800 metros uno de otro creo que en una reunión que han tenido con ustedes los representantes vecinales más o menos les indicaron que estaba el autobús 43 lo que pasa que el autobús 43 vamos a salir del centro de salud hay que andar 400 metros coger una parada de ese autobús es decir 100 bajarse y andar otros 300 metros puesta arriba no tiene ningún sentido de ver el autobús y se sigue necesitando un microbus para que las personas que tienen derecho a la salud puedan ejercer su derecho tranquilamente creo que no es excusa lo del consorcio de transportes poner una se trata de voluntad política se necesita un microbus dos conductores ¿cuál es el problema? es excusa es competencia yo no tengo la competencia para poner ahí como dice usted el microbus lo tiene que poner el consorcio así que ya le digo tan pronto tengo la información yo se la voy a pasar también están ustedes presentes en la asamblea de Madrid y pueden realizar directamente ahí esa petición al consorcio entonces lo que les digo es lo que puedo hacer para la venta de competencia yo hablaba hoy de voluntad política yo la de competencia claro es que la voluntad política sin competencia no la voluntad política no les podría empujar a solucionar el problema se han recibido dos mil firmas también que no sé si les importa no desde luego el desprezo a los vecinos y sobre todo a los mayores tiene el turno de palabra pues punto 23 dar cuenta de las resoluciones dictadas por la concejala presidenta y por el coordinador del distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias ¿tiene alguna intervención en este punto? pues nada vamos por sustancia de la orden del día y hasta el próximo pleno sí muchísimas gracias el 18 de abril el 18 de abril el próximo muchas gracias que lo pasen bien la semana santa ay que tengamos una feliz semana santa que guapa bien estoy muy bien